El Plan Estadal de Recuperación y Construcción de Puentes, ideado por el Gobernador Primitivo Sedeño, avanza en el municipio Paez, con la rehabilitación de los puentes Chispa, con la construcción de las aletas de protección y el encofrado del quinto y sexto nivel para el muro de estabilización. Y en el puente Piedritas Blancas, a Carigua Payaras, se adelantan los trabajos de extensión en el segundo drenaje con la construcción del cabezal y el encofrado de las aletas de protección. Porque con Nicolás Maduro, Primitivo Sedeño y Rafael Torrealba, calidad de vida son buenos servicios.